Aquí estoy con los amigos de Aquí la Tierra, que andan por aquí, a ver dónde están, están ahí grabando a los flamencos. Y aquí llega Omar. Natos es el que graba, yo soy el que habla de vez en cuando. Sí, hay otro que está ahí escondido, que está con los cascos, que yo creo que está escuchando la radio ahora, pero bueno. No, hombre, no, que José es una persona que se mete en el trabajo y sabe lo que hay. Ahora, que es un caos, porque los flamencos que hacen un ruido, los otros por otro lado, el caraburro, el... El coca burra. Eso, coca burra. Que claro, venimos a aprender, que por eso venimos aquí. El coca burra, que no veas lo burro que es. Pero bueno, vamos a, nos van a sacar ahí en la tele, como dicen, y salir en la tele es muy bueno para el zoo, para la divulgación, para que vean lo que hacemos conservando especies. Que bastante bueno es. Bastantes acontecimientos. Y bueno, pues aquí estamos trabajando. El principal, el nacimiento de Oyana. Hombre, Oyana es ya el sexto que nace aquí en el zoo, y eso es una noticia internacional. Y el primero que nació, en el año 95, que fue María, que ese año en toda Europa nacieron otras dos más. Fíjate la magnitud de que en toda Europa, en todos los zoos, nazcan tres orangutanes. Y uno en Santillana del Mar. Y uno en Santillana del Mar. Hay gente que no sabe ni siquiera que hay zoo aquí. Somos el único zoo de España que tiene orangutanes de Sumatra y que cría orangutanes de Sumatra. Nosotros tenemos un orangután también, pero es el que tiene la cámara. Sí, pero bueno, eso es una cámara. Pero no es de Sumatra. Yo tengo otro ahí con la cámara nuestra. Es de Febreros. Yo tengo ahí con la cámara otro que es de Vispieres, pero bueno, está más cerca. Y aquí estamos. Bueno, te dejo. Hay que seguir ahora con tu sobrina, ¿no? Bueno, vosotros seguís, sí que yo me voy a sentar un rato en casa, porque esto es muy lento, ¿eh? Un placer. Adiós. A cuidarse. Adiós.